Leandro Huber, bueno, contame un poco la organización, la primera carrera, ¿qué contás? Bueno, mira, esto es la primera carrera, esperemos de unas muchas, porque la verdad que es un circuito nuevo, es el primer bike park que hay en La Plata, sobre todo más que un bike park, por ahí la gente lo confunde con freestyle, es un lugar exclusivo para bicicletas de mountain bike, tiene muchos niveles de dificultad, podés venir a pedalear en un circuito pro o agarrar las partes que son más sencillas y podés pasar un lindo día pedaleando. Para la carrera hicimos un circuito especial de 3 kilómetros, con una parte muy técnica y otra parte no tanto. Calculá que estaban dando una vuelta los profesionales casi de 10 minutos, en la categoría, vamos agregando la cantidad de vueltas y el bike park está abierto todos los días, de lunes a lunes, durante junio y julio que son los días más frescos, arrancamos a las 12 del mediodía, de 12 hasta que baje el sol y después fines de semana también, desde que a las 9 cuando ya amanece, amanece un poquito más temprano pero nosotros no amanecemos tan temprano, hasta las 6 de la tarde. Y también los fines de semana que mucha gente preguntaba, a veces vienen los 4 y previene un circuito diferenciado, no se cruzan en ningún momento con las bicicletas y vienen más que nada a entrenar, no vienen a competir. Bueno, y por esta jornada ¿qué te estás llevando? No, la verdad que muy bueno la gente, fue una jornada de testeo, la verdad que vino la gente que esperábamos, la cantidad de corredores que nos sirvió para probar el circuito, la gente se va muy contenta, eso es lo bueno, nosotros no sabíamos cómo le iba a tomar la gente del mountain, pero la verdad tuvimos muy buenas críticas, tuvimos de las otras críticas que la verdad fueron todas constructivas, sobre todo en la parte de los circuitos, las señalizaciones y estuvo bueno, así que, es más, ya para la carrera de los profesionales ya los corrigimos, así que creo que va a salir algo bueno. ¿A los agradecimientos? A todos, la verdad que a la municipalidad, a la gente del Bike Park, a la gente de Infobikers, la verdad que a todos los corredores, a los sponsors, a todos, la verdad que en realidad esto es un agradecimiento a todos los que andan en bicicleta y esperar que vengan a pedalear que les guste el lugar. Bueno, ¿prende está ese año? No, muchas gracias a ustedes.